¿Qué es la poesía? Mi trabajo estaría enmarcado dentro de lo que llaman poesía de la conciencia crítica, de la crítica social. Pero también dentro de la poesía crítica, a veces nos falta a los poetas críticos ser un poco autocríticos con nosotros mismos. Hace tiempo, hace años, existía un blog, cuando existían los blogs, en las redes antes de Facebook, había un blog que se llamaba Crítica y Contracrítica. Y lo firmaban un grupo de gente que eran anónimos, nadie sabía quiénes eran, lo firmaban con un nombre anónimo que era Addison Debitz, no sé si alguno de vosotros lo conocería en su momento. Y eran muy críticos, ¿no? Porque además se dedicaban a analizar y criticar las críticas de poesía que aparecían en los medios. Y en esa dinámica de este blog, un año decidieron dar un premio al mejor poemario del año. Y se presentaron como 150 poemarios. Todos eran de una vertiente bastante crítica, ¿no? Y un amigo mío, un poeta amigo mío, Víctor Gómez, de Valencia, les escribió diciendo, bueno, que no entendía muy bien qué lectura iban a hacer de 150 poemarios, en un mes y medio o algo así, que tenían de margen, para hacer una lectura así, seria, y poder darle un premio. Un comentario, pues, bueno, normal, un poco crítico, pero tampoco, tampoco nada del otro mundo. Y este blog, que era tan súper crítico y tal, censuró el comentario. O sea, dentro del mundo crítico había censura. Y entonces, aquella noche escribí el siguiente poema. Este es un poema crítico. Y no sé si hay poetas en la sala, va para vosotros. Este es un poema crítico. Este es un poema autocrítico. Este es un poema contra autocrítico. Este es un poema pseudo contra autocrítico. Este es un poema homoseudo contra autocrítico. Este es un poema anti-homo pseudo contra autocrítico. Este es un poema polianti-homo pseudo contra autocrítico. Este es un poema pos-polianti-homo pseudo contra autocrítico. No, este es un poema ciberpospolianti homoseudo contra autocrítico. No, este es un poema megaciberpospolianti homoseudo contra autocrítico. No, este es un poema perfomega ciberpospolianti homoseudo contra autocrítico. Este es un poema, Mari, este es un poema archiperfomega ciberpospolianti homoseudo contra autocrítico. No, este es un poema meta-archi-perfo-mega-ciber-post-poli-anti-homo-seudo-contra-autocrítico. No, ¿qué va? Este es un poema omni-meta-archi-perfo-mega-ciber-post-poli-anti-homo-seudo-contra-autocrítico. ¿Qué va? Este es un poema infra-omni-meta-archi-perfo-mega-ciber-post-poli-anti-homo-seudo-contra-autocrítico. Este es un poema Necro, infra, omni, meta, archi, perfo, mega, ciber, post, poli, anti, homo, pseudo, contra, autocrítico ¿Qué va? Estimado público de Distinchu Este es un poema Trans, necro, infra, omni, meta, archi, perfo, mega, ciber, post, poli, anti, homo, pseudo, contra, autocrítico Gracias